MaxiRuby 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 Muestra y cuenta Muestra y cuenta Hop 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 Vamos Max Hop Ya voy Hola Proggie Hop 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 Isab ¿Ribbit? jon Impare wait Ok montre ¿Eres hambre, Froggy? ¡Guau! Creo que sí. Hop, hop, ribbit. Hop, ribbit. Hop, ribbit. Hop. Vamos, Max. Papá no sabe dónde estamos. Hop, 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 hop. ¿Sabías que voy a ser asistente en tu clase mañana, Max? Estaré ahí para mostrar y contar. ¿Mostrar y contar? Sí, ¿no te acuerdas? Te toca llevar algo que puedas mostrar a la clase. Me encantará mostrar y contar. Tienes que llevar algo que sea muy especial para ti, Max. Algo que te guste mucho. ¡Oh! Llevaré a Froggy. Sé que te encanta Froggy, Max. Pero no puedes llevar una rana a la escuela. ¿Por qué no? Bueno, porque Froggy es un amigo externo. Vive, come y duerme al aire libre. No es un amigo interno y no puede ir a preescolar. Además, encontrarás algo mejor para llevar a la escuela. Yo te ayudaré. ¡Adiós, Froggy! ¡Adiós, Froggy! ¡Ya llegamos al fin! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ruby! ¡Max! ¿Qué tal la escuela? ¡Fue genial! ¡Bien! ¡La maestra me pidió que vuelva a la escuela! ¡No fuera la asistente en la clase de preescolar de Max mañana! ¡Ah! ¡Eso es maravilloso, Ruby! ¡Puedes contarme todo cuando termine de hacer la cena! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Ahora, tenemos que encontrar algo muy especial para que lleves a la escuela. ¿Qué tal, Froggy? Ya te dije, Max. Froggy es un amigo externo. ¡Aguarda! ¡Ya sé! Te mostraré algo que llevé para mostrar y contar. Eso te dará ideas. Lo primero que llevé para mostrar y contar fue a Ricitos de Oro. Ella es muy especial para mí. La maestra dijo que se portaba muy bien. ¿Tú tienes algo así de especial, Max? ¡A Froggy! Además de Froggy. Ya sabes que no puedes llevarlo a la escuela, ¿cierto, Max? Mira, Max. Mis viejas zapatillas de ballet. Las llevé a mostrar y contar también. ¡Me encantaban mis zapatillas de ballet! ¡Fue el mejor día de mostrar y contar del mundo! ¡Uy! Recuerdo que llevé mi joyero a mostrar y contar también. No. Ese fue el mejor día de mostrar y contar del mundo. ¿Sabes por qué? No. Porque papá la hizo para mí. Por eso es tan especial para mí. ¿No es maravillosa, Max? Max. ¡Ay! Tienes razón, Max. ¿Por qué buscamos en mi cuarto? Debemos buscar algo que sea especial para ti. Ahora, Max, hay que buscar. ¿Qué puedes llevar a mostrar y contar? Ah... ¡Ya sé! ¡A mi Froggy chiquito! Max, trae el rescate. ¿Tú no juegas mucho con Gaston? Sí, Max. Y los juguetes de cuerda son muy ruidosos para la escuela. A tu maestra no le agradará que los lleves, pero ya encontraremos algo mejor para mostrar y contar. ¿Qué? ¡Mi gorila! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Ves lo que digo, Max? El gorila alien y también el robot cuando gritan hacen mucho ruido para llevarlos a la escuela. Pero tranquilo, encontraremos otra cosa. ¡Guau! Max, ¿qué tal este libro de dinosaurios? ¿Puedes llevarlo para mostrar y contar? No, eso no. ¿Por qué no? ¡Te encantan los dinosaurios! ¡Ay! ¡Pero también los aviones! ¿Quieres llevar tu libro de aviones para mostrar y contar? No. Entiendo. Libros, no. Hmm. Tranquilo. Encontraremos algo que sea especial para ti. ¡Como esto! ¡Tu playera de dragón! ¿Qué te parece? No, eso no. Pero te encanta la playera de dragón. ¿No quieres llevarla para mostrar y contar? ¡No, gracias! ¡Ay! Ok, Max. Pero tienes que elegir algo. Mostrar y contar es mañana. Y tenemos que asegurarnos que sea algo especial para ti. Como... Como... Hmm... Tal vez esto. ¡Oh! ¡El castillo que te regaló la abuela! Eso sería perfecto para mostrar y contar. Ya sé que no es Ricitos de Oro, pero ya elegiste algo. ¡Sí! ¡Llevaré mi castillo! ¡Hurra! ¡Me alegra que encontráramos algo! ¡La cena está lista! ¡Nos vemos luego, mamá! ¡Adiós, mamá! Tengan un lindo día, niños. ¡Lily, muchísimas gracias por mostrar tu pelota de soccer a la clase y por enseñarnos tu mejor patada! ¡No hay de qué, maestra Bonti! Puedes ir a sentarte. Max, ¿quieres ser el siguiente y decirnos lo que trajiste para mostrar y contar? ¡Sí, maestra Bonti! ¡Oh, oh! Espera, por favor, Max. Creo que el asistente de la clase llegó. ¡Hola, maestra Bonti! ¡Buen día, clase! ¡Hola! Llegas justo a tiempo, Ruby. Max está por decirnos lo que trajo para mostrar y contar. Adelante, Max. ¿Qué vas a mostrarnos el día de hoy? ¡Mi castillo! ¡Genial! ¡Oh, Dios! Es muy hermoso. Cuéntame, ¿hay un dragón ahí adentro? ¡Sí hay! ¿Un dragón? No, pero tiene un... ¡Froje chiquito! ¡Fabuloso! ¡Qué lindo! ¡Ya es de cueva! ¡Qué linda rana, Max! ¡Mira! ¡Y es muy saltarín! ¡Es un príncipe rana! ¡Me gusta mucho! ¡Ay, miren! ¡Qué linda rana! ¡Trajiste tu rana de juguete! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Fabuloso! ¡Ay, vaya! ¡Pero sí es una rana viajera, ¿no es cierto? Cuéntanos, Max. ¿Por qué quisiste traer este juguete para mostrar y contar? ¡Froje chiquito! ¡Es especial para mí! ¡Oh, ya veo! Incluso le pusiste nombre al juguete. Bueno, nos encanta conocer a Froje chiquito. Max quería traer una rana real a la escuela, pero... ¡Es un amigo externo! Sí, tienes razón en eso, Max. Pero Froje chiquita puede quedarse y jugar todo el día. Tal vez podamos fingir que es una rana real y la ponemos en nuestro exhibidor natural. ¡Ok! Creo que después de todo sí trajiste algo especial para ti, Max. Sí, porque me gusta mucho, mucho mi Froje chiquito. El polluelo de Max ¿Alguien sabe qué es? ¿Es un cardenal? Muy bien, Ruby. Sí. Es un cardenal. Del norte, para ser exactos. Veamos otro, ¿sí? ¡Una curruca! Muy bien. Ahora, hablemos de las aves bebés. Se les llama polluelos. Sabemos que sus mamás les enseñan a volar y también les enseñan a cantar. ¿Cantar? ¡Me encanta cantar! La, 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 la... ¿Así? Así no. Pero cada tipo de ave tiene su propio canto especial. Por ejemplo, el cardenal canta diferente de la curraca. ¿Es como si tuvieran su propio lenguaje, Maestro Estevez? Sí, Ruby. Algo parecido. Ahora, ¿qué más creen que la mamá pájaro hace por sus bebés? ¿Les da de comer? Sí. Vaya, ustedes son expertas en aves. Los polluelos no pueden salir del nido, así que su mamá o su papá vuelan buscando comida y se las traen. ¿Saben lo que estos bebés comen? ¿Sí, Luis? ¡Bichos! ¡Es correcto! ¡Comen insectos! Algunas veces, un polluelo puede caer fuera del nido. ¡Ah! ¿Y entonces qué les pasa? La mamá pájaro se queda cerca para cuidarlo. Se asegura de que no esté herido y le lleva comida. ¿Sí, Luis? ¿Qué podemos hacer si vemos que un polluelo se cae del nido, Maestro Estevez? Lo primero es buscar el nido, porque debe estar cerca. Y debemos usar guantes para levantar al polluelo con mucho cuidado y devolver al polluelo a su nido. ¿Les gustaría saber más cosas sobre las aves? ¡Sí, por favor! ¡Hola, Max! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Ruby! ¡Hola! ¿Tuvieron un buen día en la escuela? La Maestra Ponte nos leyó un cuento hoy. Sobre un príncipe y un dragón. ¡Qué divertido! ¿Vienes con nosotros, Lili? ¡Sí! ¡Vamos a buscar dragones en tu patio! ¡Será divertido! Adivinen qué aprendimos hoy. El Maestro Estevez nos enseñó todo sobre aves. ¿Les dijo cómo vuelan? Bueno, no. Pero aprendimos muchas otras cosas. ¿Cómo qué? Como lo que las mamás dan de comer a sus crías y cómo les enseñan a cantar. ¿En serio? Sí. Incluso tienen sus propios llamados y cantos. Yo puedo hacer como hurraca. Papá me enseñó. Escuchen. ¡Prrr! ¡Prrr! Eso es muy bueno, Max. ¡Yo también puedo hacer como pájaro! ¡Twek, twerk! ¡Chirp, chirp, chirp! ¿Qué tal si van al patio a jugar? Yo les traeré un bocadillo. ¡Sí! ¡Vanos, Lili! ¡Mira eso! ¡Oh, mira! ¡Es un bebé! Hola, pequeño polluelo. Lili, Max, ¿qué clase de bocadillo? ¿Qué es eso, Max? ¡Encontramos una mascota! ¡Es una curraca bebé! ¡Hay que llevarlo adentro para que se caliente! Por favor, no lo toques, Max. No podemos meterlo a la casa. Ellos viven afuera. ¡Pero está solo! ¿Y ahora qué hacemos, Ruby? Debemos encontrar a su mamá y su nido. Lili, quédate con el polluelo. Max, ayúdame a buscar. ¡Ok! Es más divertido que buscar dragones. ¿Dónde estás, mamá pájaro? ¡Mamá del polluelo! ¡Mamá del polluelo! Allá arriba, no. Ni aquí abajo. No está. No encontramos el nido ni a su mamá. ¿Nosotros podríamos ser su mamá? ¡Sí! Tranquilo, pajarito. Nosotros te cuidaremos. Ok. Ustedes van a cuidar al polluelo, pero no se olviden que no pueden tocarlo. Voy a traer unos guantes para cuando encontremos su nido. Lo vamos a regresar a su verdadero hogar. ¡Ok! Tengo una idea. Tú cuida el polluelo, Lili. Enseguida regreso. Hola, pajarito bonito. Tweet, tweet. Podemos hacerle al bebé un nido nuevo. ¡Oh, qué buena idea, Max! Ya está listo, pajarito. Un nido nuevo. ¡Inténtalo! ¿Qué al polluelo le gustó? Tweet, tweet. Chup, chup, chup. Somos muy buenas, mamás pájaro. ¡Guau! Hicieron un excelente nido. ¡Gracias! ¡Gracias, Ruby! Pero aún debemos encontrar a su mamá. Hmm. Hmm. ¡Al piste! ¿Crees que el pajarito tenga hambre, Max? Yo sí. Así que él también. Ahora regreso. De nuevo. ¡Hola! Soy Lili. ¡Hola, Max! ¿Cómo estás, hijo? Mamá, soy un nuevo papá. Ay, qué lindo, Max. Lili y tú, ¿quieren un bocadillo? Sí, por favor. Hay vasos de yogurte en la nevera. Tweet, tweet. Chup, chup, chup. Oye, Ruby, mira, estamos platicando. Chup, chup. Eres una buena conversadora con aves, Lili. ¡Gracias! Le enseño al polluelo cómo canto como ave. ¡Gracias! ¡Gracias! Abre tu piquito, polluelo. Ay, no, Max. Es lindo de tu parte, pero los polluelos solo comen lo que les da su mamá y no yogurte. ¿Por qué no? ¿Qué, no les gusta el de fresa? No, no comen yogurte. Comen comida de ave. ¿Cómo qué? La mamá pájaro les da insectos. ¿Bichos? Yo agradezco que tu mamá siempre nos dé yogurte. ¿Dónde estás, mamá pájaro? Tenemos a tu bebé. Hola, bello pájaro. ¿Estarás buscando a tu polluelo? Ay, creo que no. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé. Nuestro polluelo pilla mucho. Parece que está cantando. Sí. Espérame aquí. Tú también. Sí. Te trajeron un regalo. Tuit, tuit, twiri, twiri, twi. Tuit, twi, twi, twi. Chirpa, chirpa, chirpa. Mira lo feliz que está. Somos buenos papá y mamá. Me encanta ser mamá de una ave. Tuit, twi, twi. Tuit, twi, twi. Chirpa, 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 chirpa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú eres la mamá del polluelo! ¡Max! ¡Lily! ¡Encontramos a la mamá del polluelo! ¡Oh! Pero, Ruby, nosotros somos el papá y la mamá. Y ustedes dos han hecho un gran trabajo cuidando al polluelo. Pero debe estar con su verdadera mamá. ¡Ehm! ¡Yo no quiero dejar de cuidarlo! ¿Y tú, Max? No. Extrañaría a nuestro polluelo. Pero creo que tiene que ir a su verdadero hogar. ¡Mira! ¡Ahí está el nido! ¡Ah! Y está justo frente a la casa, Ruby. Así es. ¡Mira, Lily! ¡El bebé puede quedarse con nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto, Max! ¡Mira! 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 Ahora devolvamos a este pequeño a su nido real. ¡Aww! Ahora podemos visitarlo cada vez que queramos. ¡Ya quiero regresar mañana! Tal vez podamos cantar una nueva canción para él. ¡Buena idea! ¡Tweet, tuet, 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 tuet! ¡Tchu! ¡Tchu-pah, tri-pa, tri-pa! ¡Pu-pah, tri-pa! ¡Ha, ha, ha! Sincronización Andrea Oroz